Estoy seguro que esta cruz bendita pronto nos va a ayudar para que salgas de esa caja y que tu mamá se mejore. Yo de aquí no me voy a mover hasta que los doctores me digan que estás bien sano. Muy pronto vamos a estar juntos, juntos con tu mamá. Mi amor, hay unos negocios en los que prefiero no mezclarte. Sobre todo ahora que tengo que cuidar a mi hijo y a mi mujercita. Veo que tienes tu lado machista, protector. Bueno, tengo muchos lados que todavía no conoces. Vete a descansar. Chao, amor. Bye. ¿Qué pasó? Al grano. Pues es que al Gavino se le escapó un tiro y le dio a la mujer de Martínez. Fue un accidente, señor Ferrer. Cuando salimos todos estaba de vita y coleando, pero para ahorita se me hace que ya colgo los trenes. Bueno, en una de esas se salva la morenita y su chilpayate. ¡Denita sea! Si se mueren, vamos a tener que cargar con dos muertos. Y si se salva, los va a reconocer. Y la policía va a llegar a mí. Qué interesante el lado oscuro de Dante Ferrer. Callé por respeto al dolor tuyo y de Toni. Estaban perdiendo a su padre. Y ahora que estamos aclarando las cosas, no me quiero quedar con nada dentro. ¿Tú andabas con Constanza antes de que muriera mi papá? Por supuesto que no. Yo la conocí antes en el club de golf donde trabajaba. Empezamos a salir y como tu papá era socio, ella se dio cuenta que tenía una situación económica mucho mejor que la mía y empezó a salir con él. Después se casaron. Yo no sabía eso, pero el día que quedamos de vernos me llegó como una fotografía donde te besabas con Constanza. ¿Quién te la pudo haber mandado? La más probable es que haya sido Constanza porque ella estaba detrás del dinero del premio. Ahora entiendo tu reacción de ese día. El lado positivo de estas reuniones que han aclarado a los malentendidos. Yo estoy en la mejor disposición de ayudar a mis sobrinos. Nada me haría más feliz que ser tu tutor. Me voy a esforzar para que tengan una vida llena de cariño, armonía y la tranquilidad que tanto les ha faltado desde que mi hermano y mi cuñada fallecieron. Gracias, tío Adrián. Me voy a ocupar de los trámites para solicitar la repatriación de su sobrino Tony y pedir al juez la tutela de ambos. Cristina, ¿eso llevará mucho tiempo? No, Brenda. Tu tío Adrián es familiar directo. Tiene prioridad sobre tu madrastra. Oye, Daniel. Sí. ¿Por qué si tienes mamá estás internos sin derecho a salir en las vacaciones? Pues fácil, quien mantiene esa casa es mi padrastro y como ya tiene otros tres hijos yo quedé como el estorbo. Entonces, estás peor que yo. Bueno, no sé. Es que extraño mucho a mi hermana. Siento que desde que nos quedamos huérfanos he aprendido a quererla más. No sé cuándo la volveré a ver. Señorita, ya llené la hoja de ingreso y todavía nadie me dice nada. ¿Qué pasa? El estado de la paciente es grave, pero los médicos están tratando de frenar la hemorragia. ¿Y mi hijo? ¿Mi hijo está bien? Sí, sí, no se preocupe. Los médicos le van a practicar una cesárea. Pero, pero, ¿cómo? Eso no es peligroso. Al niño le faltaba como un mes para nacer. No tenemos opción. Si no se practica la cesárea, corremos el riesgo de perder a los dos. Alex de la Rosa fue al club y es que está haciendo una investigación y, pues, ¿está seguro que que los últimos partidos de Teporingos han sido arreglados? Alex está convencido de que hay mano negra, que se le está pagando a los árbitros para que nos ayuden. ¿Y de quién sospecha? Todo apunta que es Dante Ferrer. Si Roxana está viva, seguramente ya le contó todo a la policía. Si Tadeo me había agarrado Jeriza, ahora ya le dieron más pretextos para matarme. Ese maldito infeliz no va a parar hasta verme muerto o en la cárcel. Con León Ferrer presente, no hay nada que no tenga solución, pariente. Lo primero que tenemos que hacer es mandar a un fulano al hospital para ver si la morra sigue viva y de ser así va a rematarla. Pues yo, ¿viste, Negrete? Quita esa cara de estúpido y manda uno de tus cuates al hospital. Tiene que ser un sujeto que nadie conozca. Sí, señor. Yo mientras le puedo hablar al Gavino y le digo que se compre un pasaje para que le llegue bien lejos, aquí está tu carnalito para arreglar este cochinero. Calma. Sí. Oiga, ¿de pleno usted cree que de antes te he metido en la zona? O sea, fíjese nomás, todo un hombre exitoso, un tiro en eso del asesor financiero, un hombre en negocios. Pues sí, a la finativa los ladrones más canijos en los últimos tiempos son puros cuates de cuello blanco y corbata, compadre. Comandante Ferrer. A ver, ¿quién lo convenció a usted de que el Teporingos cotizara en la bolsa? Ferrer. ¿Y qué pasa cuando ganamos un partido? Pues suben las acciones. ¿Y quién lo convenció de que fuera candidato a la presidencia de Mesa? Pues Ferrer. ¿Y qué pasa cuando el Teporingos gana? Pues suben las secuestras. ¿Se acuerda de este cuate medio roquero? Dijo que era un estafador y no le creímos. Y si lo que dijo fuera cierto, tenemos que enfrentar este asunto. Su prestigio y el de Teporingos Nesa FC está en juego. Le repito que yo no vi a los delincuentes que entraron a mi casa. Cuando llegué se lo encontré a la Roxana tirada en el suelo desangrándose y ella está muy mal. Ella y mi hijo señor Martínez estaremos en contacto con usted. Mientras tanto su casa quedará bajo el resguardo de las autoridades para hacer el peritaje correspondiente. Está bien. Por el momento es todo. Estaremos en contacto. Pérez. ¿Familiar de la señora Roxana López? Sí. Doctor, ¿cómo están? Realizamos la cesárea sin mayores complicaciones. ¿El niño está bien? El niño nació bien, aunque por ser prematuro, sus pulmones no se han terminado de desarrollar, así que va a permanecer en la incubadora. ¿Y Roxana cómo está? La bala interesó el hígado. Prácticamente le pegó a la vena suprahepática, pero logramos detener la hemorragia. ¿Se va a salvar? ¿Va a estar bien? Ahora se le está realizando una transfusión a la paciente. Luego la ingresaremos al quirófano para cauterizar el vaso sanguíneo del hígado que fue dañado por la bala. Sí, pero va a estar bien. ¿Va a estar bien? Es muy pronto para dar un pronóstico definitivo. ¿La puedo ver? Ahora está en el área de cuidados intensivos, pero si desea conocer a su hijo, podrá entrar en unos minutos al área de cuneros. Con permiso. Ey, Rocky. Hijo. Yo soy tu papá. Tienes que dar la pelea, ¿eh? Tienes que ser fuerte. Estoy seguro que esta cruz bendita pronto nos va a ayudar para que salgas de esa caja y que tu mamá se mejore. Yo de aquí no me voy a mover hasta que los doctores me digan que estás bien sano. Muy pronto vamos a estar juntos, juntos con tu mamá. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.